Tenemos un dicho en Asgard Donde hay orejas del lobo Están los dientes del lobo Es una trampa Nos quiere engañar Y pretende manipularnos Casi me engañas, Loki También tengo oídos afilados Esto es así Una variante fugitiva está matando a nuestros minuteros No hemos podido encontrarla Por eso llevo al experto A mí El criminal podría estar en cualquier lugar En cualquier momento Tenemos que ser muy precavidos Cualquier cosa que hagamos Influirá en el curso de la historia ¡Loki! ¡Loki! ¡Tendición! Los guardianes del tiempo Están vigilando cada aspecto de este caso Confiar en ese hombre No es buena idea Nadie malo es completamente malo Y nadie bueno es completamente bueno Esto no tiene que ver contigo Claro ¡Loki, espera! ¡Loki, espera! ¡Loki, espera! Supuse, estúpidamente Que tú puedes ser lo que sea que quieras ser Incluso alguien bueno Ah, por cierto Merezco la misma cantidad de seguridad Esto es un insulto Sabía que algo ibas a decir Que te puede ser llamado ¡Esto es lo que sea posible! ¡Un mintile étudio! ¡ coping, esper citoyla! ¿Te quiere ser lo que sea que sea que sea que sea que sea que sea ese самыйnderá CC por Antarctica Films Argentina